Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me pe... Oye, pe-pe-pe-lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pe-pe-pe-lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pa-pa-para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para